Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Hibey en este día viernes, ya fin de semana, se nos fueron rápidos los días y evidentemente comenzó el Apertura 2024 con un protagonismo dentro de la cartelera. Pelea entre futbolista de Tuzas del Pachuca y jugadora del Necaxa. ¿De quién se trata? ¿Cómo se sucedió? ¿Cómo se suscitó? ¿Y qué pasó? A continuación estaremos viendo las imágenes. Antes de ello, no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en la Liga MX Femenil, que ya inició en la Apertura 2024. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, el día de ayer inició la Apertura 2024 con el duelo entre Necaxa Femenil y las Tuzas del Pachuca y se vivió un momento que no estamos acostumbrados a verlos en la Liga MX Femenil. Pelea entre la futbolista del Pachuca, Chinguendo Jisú, y la futbolista de las Centellas, Dayan Fuentes. Bueno, ¿qué sucedió? Luego de cobrarse un tiro de esquina a favor del conjunto hidalguense, la jugadora del Necaxa sujetó a la exfutbolista de las Rayas de Monterrey, refuerzo de las Tuzas del Pachuca, por lo que a la futbolista africana no le pareció el modo y enseguida se le dejó ir sobre la futbolista de Aguascalientes. La juez central decidió expulsar a ambas futbolistas tras ver este conato de bronca que no estamos acostumbrados a ver en la Liga MX Femenil. Sin embargo, ambas futbolistas no se dejaron, se enfrascaron y terminaron siendo expulsadas del primer encuentro del semestre. ¿Qué piensan de esta situación? Para los que lo vivieron, para los que no ya vieron las imágenes, déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo. Comentarles que este día solamente tendremos un partido correspondiente a la jornada 1, Pumas ante las Esmeraldas de León. Así que manténganse al tanto del canal, muchos movimientos en el mercado de fichajes que les tendremos aquí a las próximas horas. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos.